¿Qué está haciendo en mi mapa? No sé No hay nadie en mi mapa Solo acepto a las personas que me ayudan Oh Vámonos dale Wow tenemos a Alejandra ahí poniéndola La bebé Me voy del otro lado Vamos ya Me voy del otro lado porque la niña va a empezar A ver que no va a ver Ok tengo que echar este A traer mi mochila Parece que ya traigo lo que ocupo Pues ya se volvió a la que otra vez Que vengan los demás chancacos Ay se me olvidó Se me olvidó otra vez mi algo Ahorita voy a traerme algo que se me ha olvidado Ay si acompáñenos En este bonito video que vamos a hacer Para todos nuestros amigos Hay mas manzanas Bueno amigos saludos Como les comenté salimos a la casa No grabamos en el camino Hasta ahorita ya venimos avanzando Más o menos una hora de camino No grabamos cuando salimos verdad Les comenté que ya vamos a salir Pero no este Depende del camino Esto de la hora de camino No grabamos Pero ya vamos a llegar Al lugar donde vamos a caminar Les vamos a mostrar Y es lo que vamos a estar haciendo Por acá Y pues muchas gracias a todas las personas Que por ahí nos miran Las personas que comentan También a todas las personas Que por ahí por primera vez Están llegando al canal Pues les damos la bienvenida A los que ya tienen tiempo Siguiendo el canal de igual manera Bien Muchas gracias por estar a Pues es decir A aguantar tanto tiempo Aquí en el canal Que les ha gustado Y bueno Siempre agradecido Agradecido con Dios Y con todas las personas Que nos apoyan Estamos viendo que por aquí Ya están metiendo mucha planta de happy Ya que tomaron toda la La manzana Y ya están este Van a plantar happy Yo creo verdad Si también Mucha Por acá está Alejandra De este lado atrás Miren Un saludo Saludos Saludos para todos Acá venemos a ver Que encontramos Venemos a caminar un poco A salir Pero a que si A caminar Que se destregan los niños Así es Una de las cosas Que también lo hacemos Es porque sabemos Que ellos se la pasan Pues todos los días En la escuela Y Es bonito que salgan Un rato a caminar Que salgan A ver más personas Que les pegue el aire Que les pegue el sol También por este lado Tenemos a la perlita No se la podemos A buscar por ahí Es una sorpresa Pero antes que nada Vamos a Antes de llegar a donde vamos a ir Vamos a pasar a comprar algunas cosas Porque ya es tarde Ya son las 12 y pico miren Y no hemos almorzado Entonces para andar a gusto Tenemos que comprar algo para comer Porque Pues uno a veces de grande Como sea aguanta Pero Ya los más pequeños Ya no aguantan ¿Ya tienes hambre? Yo ya Yo también ya tengo hambre ¿Qué van a querer? Para pasar ahí en la pulga A ver que compramos No se Unas gorditas Unos guarachos Unas tortas Unas de tacos Unas no se Lo que quieran Nos bajamos Porque nos vamos De hecho nos vamos a bajar Si Ahí miramos Porque que tal que Decimos ahorita Y no sabemos Eso si Porque no haiga eso Andale muy cierto Y a ver si compramos alguna fruta para comer Si Y pues no estamos contentos con todos nuestros amigos ¿Verdad? Y También en este video Quiero darle las gracias al amigo burrascon Y felicitarlo Porque cumple años No se cuantos años cumple Pero Yo le quiero felicitar Y cumpla muchos años más Al lado de su familia De sus hermanos De sus hijos De su esposa De sus papás Que siempre esté bien Y que muchas gracias por todo el apoyo que nos da Él Y a todos A todos los suscriptores que están comentando bien Y que nos ayudan a A ser positivos A crear contenido Que Que estamos haciendo Y lo hacemos con un respeto para toda nuestra gente Que por ahí nos mira Y voy a tratar a ver si le puedo cantar la mañana Y me necesito un pedacito de perdiz para felicitarlo Y darle las gracias por todo Que Está cumpliendo sus años Y Si ya Pasó un día o dos Que lo haya disfrutado Y Que haya Comido mucho pastel Y mucha comida Entonces yo voy a tratar de cantar A ver si las Si las Si las sé poquito ¿Verdad? Sí Entonces voy a seguir Porque Alejandra Aunque cante también Si se va a escuchar se va a cantar ¿Verdad? Vamos a cantar Vamos a hacer una parte nada más ¿Eh? Que Que linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer al felicitarte El día que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la fila del bautismo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levantate de mañana Mira que ya amaneció Quisiera hacer solecito Para entrar por tu ventana Y darte los buenos días Acostadito en tu cama Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levantate de mañana Mira que ya amaneció Quisiera hacer un San Juan Quisiera hacer un San Pedro Va a venirte yo a cantar Con la música del cielo Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levantate mi amigo Mira que ya amaneció Saludos amigos Gracias Felicidades Exactamente y que lo siga pasando En compañía de su esposa Hermanos y bueno Toda toda la familia Todas sus seres queridos que le rodean Ya estamos llegando aquí a Maraguay Miren aquí muestro Estamos llegando a Maraguay A Washington Muchos no conocen Muchos ya conocen Muchos que no han conocido Para que conozcan Por eso es que les mostramos aquí Hacia enfrente Mira como ya estamos Y vayan viendo Y miren aquí la verdad Está bien perrona Y andan nuestros amigos Ya los contratados Miren Miren ahí Vamos a mostrar bien Los contratados Mira Nosotros vamos a parar Pompito que manden un saludo Miren Miren Saludos Vale Saludos pues Vale Para la raza Eso Ya ven Son los amigos contratados De ahí es Ya me conocen los carajos Nomás que les agarra la sorpresa a la cámara Y Dicen porque se paró este carro Ahí viene otro ya Ahí viene otro cumple Vamos a estar ahí para que manden un saludo Miren Miren Ahí les enfocas para que manden un saludo Hola paisanos Un saludote para la raza ¿De dónde son pues? ¿De dónde son? ¿De dónde son? Jalesco Jalesco Puro contratado Nomás para que vayan y digan Eso Bueno paisanos Por cierto está un policía Y me está mirando Y me dice Ahí viene mi amigo Muy bien el vagante No es cierto No viene Entonces paisanos aquí Yo creo que ha de haber muchos contratados Ya ahí en el remate Muchos ya me conocen Como les digo Muchos todavía no Y lo estamos haciendo Para que ellos también manden un saludo Quizás por ahí van a decir Ay hijo de la panza Nos agarraron el infraganti Y nos agarró el amigo vaganti Dale Entonces este Hoy estamos acá En este bonito lugar de Marwa Muestroles para adelante Cómo se encuentra el pueblillo raspacho Por este lado Porque Tena es un pueblo muy pequeño No es un pueblo grande Es un pequeño pueblo No es grande Son pocas las tiendas Donde quiera Hay gente que viene Está contratada Y anda llegando Ya a los trabajos Más que nada Sí Oye de veras Ya llegaron ¿Verdad? Ya están llegando Sí Pues han de ser los primeros Que miro de este año Sí Porque estamos a marzo Le vamos a dar por aquí A ver no Si es por aquí Le vamos a dar por aquí Para que dijeran por ahí Para caerle por el otro lado A ver si alcanzamos A Si sabemos pues Porque casi no conozco este lugarcito Pero le estamos mostrando Y Vamos a ver El remate ¿Dónde está? Esto Casi no conozco aquí A ver si me anda hasta perdiendo Le vamos a dar de aquí para arriba Si Veamos yo Si Ok Le vamos a dar de aquí para arriba No se sabe de dónde es No va a dar No No sabemos aquí No sabemos Nomás Nos metimos a lo curvo Es que era del gasolín Es hasta el gasolín Es hasta el gasolín Es hasta el gasolín Es hasta el gasolín Para allá Pero yo quería irme por la costilla Vamos a entrar por este lado Y a ser por aquí cerca Vamos a mostrarles ahí a los personas No hasta ya me acostumbré a decirte bagate Ahí no les gusta mucho pero ya me acostumbré Es de aquí me imagino Es que las personas igual así dicen Si pues Es de aquí era nomás que Es para arriba o para abajo Para arriba Para arriba para abajo Uy no puede ser Mi bebé ya quiere empujar Creo que ya escuchó el El hablar de los Vagantes Ahora estamos entrando por Otro lado miren Dice yo escucho como que ya no Ya estamos llegando a un lugar A ver vamos a entrar Por aquí no creo que se pueda parquear Ya por aquí vamos a entrar para adentro Métete a lo mejor si Ahí viene la muchacha que es a la que se pase Porque está ahí la perrona ahí Oh y luego ella ya está donde está Ella ya está parqueando Entonces Aquí es donde está el remate miren amigos Vamos a ver si podemos entrar No nos parqueamos aquí afuera Nos parqueamos aquí afuera Aquí se puede O también Aquí era para que arriesgamos más miren Sí porque acá adentro no hay parqueadero Y es lo más seguro porque hay mucha gente Ajá Aquí nos parqueamos Aquí mira quedamos bien Bien perron miren Sí Entonces y aquí nos vamos a ir a caminar un ratito Está a cincuenta y cincuenta grados Nada más que como ahorita yo voy a hacer primero una leche Ya debe haber mucha gente Y vamos a comparar algo y luego vamos a ir a otro lugar Ahorita vamos a entrar aquí a compararnos un algo Y comer algo Y ya después nos vamos a estar yendo para otro lado viejo Entonces acompáñenos ahorita en el video eh Sí Vamos a comer un cobre para el sí, mano Sí Vamos a comer un cobre para el sí, mano Sí A ver, quítate Este Un cobre la se me pasan Este ¿Esto bien? ¿Quién? ¿La niña? No, la niña vino ¿La niña? ¿Fue ya? Agarla aquí, mami A ver, mamá, saca tu manito Anda devagante la bebé otra vez Ahora es que no hay pedo, no se va a voltear Porque ya no se va a voltear Dígate, mami, que me guste. Esto me chocó. Saludos a toda nuestra gente. Para el centro no creo que haya parqueadero. Está bien, lleva antes de Chiripana, donde encontramos a gente. ¿Puedes salir? Sí. ¿No me lleve? ¿No me lleve? No me lleve. Pues sí, ¿verdad? Vamos, vengan. No, voy a llevar a tu papá o lo voy a llevar yo. Cierrela. Ángel, ¿te acas a la mamá que está por acá, eh? Por ahí está. Cuidado, Isacán, no. Vamos a seguir caminando y mostrándoles qué es lo que venden por acá. Y ya abrieron esta. Tiene como unos, ¿qué? Creo que tiene como tres sábados. Tres o cuatro sábados que ya abrieron aquí. Y pues aquí andamos para que ustedes vean y vengan cuando tengan esa oportunidad. Queda aquí para adelante por lo regular casi cada sábado. Esta, 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 esta pulga o este ramate, nomás los sábados lo abren, ¿verdad? Sí, un sábado. Domingos, no. Sí lo abren, pero no hay, no hay personas. Entonces, no tiene caso que nomás esté abierto por gabriel porque lo que nosotros buscamos es que haya personas vendiendo. Entonces, eso es lo que vamos a seguir mostrando ahorita aquí. ¿Qué es lo que vamos a seguir mostrando ahorita aquí? ¿Qué es lo que vamos a seguir mostrando ahorita? ¿Y estas con mayor músico? ¿Estas tocando acá? No, 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 no. ¿Cómo están? Vamos a que te canten una canción, pues, dale. Esta, la otra. Tenemos una tocadita, hay dos amigos, con una amiga, tres, otra productora. Y vamos a pedirle el número uno, si no tiene el número, lo digo. Tres tocas. Cuatro, treinta, ochenta y ocho. Cuatro, ochenta, cinco, treinta y ocho. Cuatro, ochenta, cinco, treinta y ocho. Cuatro, ochenta, cinco, treinta y ocho. Treinta y este bien. Dáselo bien, porque ya se lo confundí yo creo. Va a sacar la tarjeta. Aquí está, men. Aquí está, men. Ahí está el número, el número para que le llamen. Mira, así sí. ¿Verdad? Vale, gracias, eh. Vamos allá, ya, caminando un poquito. ¿Van a alcanzar? ¿Van a alcanzar? Dale, pues. Vamos a seguir caminando por aquí. Ya hay mucho contacto, ahora sí, con el del amor. ¿Es un bebé también o qué? ¿Es un bebé? A ver, si no se refieren las piezas de la avenida. A ver, si no se refieren las piezas de la avenida. No se refieren las piezas de la avenida. No se refieren las piezas de la avenida. A ver, si no se refieren las piezas de la avenida. Ya ven, desde acá donde están los músicos. Y a veces ya no se refieren las piezas de la avenida. Sí, ya se fue el ballet. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Verdad? Es como un bajo cesto, me parece. A ver, agarrar la mano. Vamos. Tócale viejo, tócale. A la guitarra, tócale las cuerdas. ¿Qué es después? ¿Qué es de nuevo? El violín, tócale las cuerdas. Tócale las cuerdas. Ahí la encontramos, pero no quiso venir a contarla. No quiso venir a contarla. Echale viejo, échale una pues. Eso, una bestia romana. Mírale. Este es el Camino de Michoacán. Eso, atraviesa Celaya en el buche. Ahora. Ahí va, ahí va, ahí va. Está buena, esas carretas ahí bien, ¿no? No, esa es un bajo quinto. Es un bajo quinto. Es un bajo quinto, ¿no? Bajo sexto. Los bajos. Bueno, lo que pasa es que antes había los bajos sexto. Pero ya casi no los compran la gente. Los muchachos ya se... Se concentraron, ¿eh? Prefieren mejor el bajo quinto. Oh, mira nomás. Sí. Bueno. Es un bajo quinto. Ya le costaron las ocho más cuerdas. Casi no los sentaba. Y esto ya lo más, el resto con bajo quinto. ¿Cuántos cuerdas trae este? Trae diez. Yo trae doce. Oh, bravo. Sí. Sí. Ese sale de $150, ¿no? Barato. Para que te lo lleves, vale. Sí. Barato. Tener y tocar. Para que aprendan, pues. Para aprender, ¿eh? Para aprender, ¿eh? Para aprender más barato. Sí, más barato. Mira y les da la oportunidad para que los cales, ¿verdad? Bien. Está bonito, ¿sabes? ¿Cuánto sale ese? Se le puede ver y es estar estricto. Me preendo unizavio. Dice. Ya está remojado. Cuánto sale de los guitarras? Sí. Se los va a llevar? Cuánto sale de los guitarras? ¿Se los va a llevar? Y ужасa. Podrán. Podrán. A ver. a ver, a ver, ¿no lo sabes? no, a ver amigos, ¿está una? no me hagas quedar mal, están haciendo quedar malos de Oaxaca, de Chiapas ¿y dónde eres? de Chiapas no me hagas quedar malos de Chiapas, no puedes vamos a seguir caminando ahorita porque si no, no ¿dónde está Alejandra? ok, bien, para acá vamos a ir a comprar algunos proyectos y vamos a ir a comprar algunas cosas ya andamos ¿cuánto es la bolsita? sí, sí ¿cómo se llama ese pan? ¿vale? ¿de una hiela tu pan? de plagiaco viene, pan servita pan servita yo nunca lo he probado por ahí, ¿no? ah, sí, ¿qué probable? pues no lo he probado a uno pues todos aquí se muestran, ahí con la Amalaya porque pensamos que estamos... pan de fiesta, pan de pueblo hay unos pescadores que son peborones, ¿no? ¿cómo se llaman esos? Romano Romano robalo o algo así robalo 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 robalo, se llaman robalo, parece que es un pan de fiesta robalo sí, gracias robalo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Este mira bien, ahí viene la perla también.